Desde la Selección Femenina de Fútbol Sala queremos desearos un feliz 2022. Afrontamos este año con muchísima ilusión en el que queremos revalidar el título de Campeonas de Europa que ya conseguimos en 2019. Le vamos a pedir a este año que nos respeten también las lesiones y que juntos podamos revalidar ese sueño. Contamos con vuestro apoyo y os deseamos un gran año a todos. ¡Felices fiestas!